El trabajo articulado de la seccional Atlántico y el gaula de la Policía Nacional permitió judicializar a dos personas que serían integrantes de los costeños rastrojos, banda criminal dedicada a la comisión de homicidios y extorsión. La investigación indicó que los procesados al parecer mediante mensajes de texto extorsionaban y amenazaban a sus víctimas con atentar contra ellos, sus empleados y sus negocios si no recibían los montos que exigía. Uno de ellos manifestaba los ventajas de texto que era el cabecilla de dicha organización. Edwin Jesús Lugo Urbina y Leonardo de Jesús Oquendo Bermúdez de nacionalidad venezolana fueron capturados en flagrancia por miembros de la Policía Nacional en momentos en que al parecer recibían de una de sus víctimas dos millones de pesos en efectivo, dinero que presuntamente venían exigiendo. La Fiscalía les imputó los delitos de extorsión durante las audiencias, cargo que no aceptaron. El juez de control de garantías avaló el abundante material probatorio presentado por una fiscal de la seccional Atlántico y los cobijó con medida de aseguramiento intramural. Fiscalía habla con resultado.